hola clípetes hoy tengo en mi caja de unboxings un accesorio el accesorio del iphone 6 pero esto no tendría mucho sentido si no fuese porque también tengo en mi caja el apple iphone 6 así pues aquí tengo la cajita del apple iphone 6 y ahora mismo podrías estar pensando se lo está inventando como sabemos que es ese teléfono pues no porque lo ponga en la parte frontal eso sí tiene la silueta aquí podemos ver el touch id aquí podemos ver la forma del nuevo iphone 6 y por aquí podemos ver el auricular pero si lo giramos vemos iphone así que tampoco podríamos saber qué tipo de iphone eso claro yo lo sé lo sé porque lo sé pero ahora mismo tampoco lo sabría si no fuese porque lo pone en la parte de atrás en chiquitito aquí en chiquitillo iphone 6 gold 128 gigas esta es la versión más grande en capacidad de almacenamiento que más cosas pone a ver me voy a contar e incluye iphone 6 iphone 6 el post line casi mejor lo mismo verdad me gusta de mano y con cuidado con sumo cuidado bueno si luego un poquito más de así tampoco pasa nada las etiquetas fuera aquí tenemos la caja una vez que ya hemos quitado el plástico seguramente se vea muchísimo mejor el relieve el brillo por ejemplo aquí esta parte tiene un poco de brillo uy y tiene otra textura diferente tiene una textura diferente que el resto vamos a abrirlo iphone 6 en la parte de arriba tiramos de la pestañita y aquí lo tenemos en su color doradito 3 acabados acabado en gold acabado en silver y acabado en space grey lo dejamos como es habitual aquí y vamos a seguir viendo lo que hay en la caja ¿eh? a la caja todo el mundo a la caja levantamos la pestañita y debajo del soporte del smartphone tenemos pues los típicos papelotes bueno y el clásico pinchito que es este de que se me resiste este para poder sacar la bandeja de las tarjetas nano sim lo voy a dejar aquí y voy a ver que más cositas hay pues iphone 6 esto está en italiano esto está en español con su bienvenido al iphone más información etcétera etcétera y tenemos por aquí información 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 informa sao y las clásicas pegatinas de apple vamos a ver ahora los accesorios los airpods en su cajita con su plastiquito enrollados de una forma en la que no lo vais a volver a enrollar en vuestra vida o por lo menos yo nunca lo he conseguido siempre me quedan chepillas y cosas y lo voy a sacar a ver si esta vez sacándolos consigo quedarme con la forma en la que luego están metidos pero bueno auriculares manos libres y por aquí está el control el adaptador a la corriente eléctrica en este caso el español que va con usb y corriente eléctrica y el cable usb lining que como ya sabéis permite conectarse al iphone 6 de una manera o de otra así no tenemos que estar sabiendo donde está cada lado sino que directamente lo enchufamos y donde caiga lo enchufamos y ya lo tendríamos listo para cargar y ahora ya sí que sí vamos a lo que nos interesa el iphone 6 gold antes de enseñaros como es lo que voy a hacer es quitarle el plástico y aquí lo tenemos vamos a empezar a hacer el repaso por la parte frontal su pantalla de 4,7 pulgadas que ya voy a empezar a encender y que cuenta con una resolución de 1334 x 750 píxeles es más resolución que el anterior modelo porque obviamente también la pantalla es más grande pero sigue manteniendo la misma densidad de píxeles 326 píxeles por pulgada no sé si os podéis fijar pero la pantalla está ligeramente curvada para adaptarse al contorno redondeado del dispositivo ya que en esta ocasión es completamente redondo bueno redondo no mejor dicho redondeado si fuese redondo sería una galleta no sería un iphone los bordes al ser redondeados hacen que el dispositivo se pueda sujetar mejor que si siguiesen siendo planos ya que ha aumentado considerablemente el tamaño de la pantalla pero digamos que la esencia la han seguido manteniendo siguen manteniendo en la parte de aquí abajo el botoncito con touch ID con el escáner de huellas dactilares y en la parte de aquí arriba pues sigue manteniendo la cámara frontal vamos con el lateral derecho vamos a extraer la bandejita y os enseño la bandeja para las tarjetas nano sim por aquí tenemos el botón de encendido y apago de bloqueo obviamente ya no está en la parte superior porque tal y como os comentaba en la review del iphone 6 si es que aquí se hacen las cosas al revés primero se empieza la casa por el tejado y después se acaba por los cimientos que le vamos a hacer pues ya tenéis la review del iphone 6 para los que queráis verla pero primero termináis de ver el unboxing porque son dos cosas muy diferentes bueno, son el mismo dispositivo pero distinto el caso es, repito, el botón se pone en este lateral porque resulta más cómodo pulsarlo con esta mano si está en esa posición que no con el dedo índice que no podríamos llegar en el caso en el que sigues estando en la parte de arriba así que en la parte de arriba no tenemos absolutamente nada ya está, libre, limpio y por aquí tenemos este botoncito que nos sirve para ponerlo en silencio para bloquear el giro, etc. por aquí tenemos el control de volumen que en esta ocasión es alargado en vez de ser redondito y en la parte de abajo tenemos el altavoz, el conector lightning, tenemos micrófono y tenemos el conector mini jack parte trasera dorado, color que les ha debido gustar muchísimo y que han seguido adoptando ¿por qué no? pues si les ha funcionado manzanita doradita también y una cosa que a lo mejor no teníamos muy claro si nos iba a gustar o no nos iba a gustar con el gold en esta ocasión es que claro, es mucho más gold que antes no por el color en sí, sino porque ahora en la parte de aquí abajo y en la parte de aquí arriba sigue siendo dorado en vez de mantener las bandas que tenía previamente lo han puesto con un diseño en el que dejan aquí con el plastiquito, las antenas para que pueda seguir teniendo cobertura en la parte de atrás tenemos la cámara que sigue manteniendo los 8 megapíxeles además sigue manteniendo el tamaño del fotodiodo 1,5 micras y justo al lado tenemos el flash dual led que sigue siendo de luz fría y de luz cálida por aquí tenemos un micrófonito y eso sí, como veis en el diseño sobresale la cámara a pesar de que el grosor con la cámara seguiría siendo el mismo que el grosor del 5S lo que han hecho es dejar a la cámara que salga lo que necesite para poder adelgazar el resto del perfil con lo cual es 0,69 por aquí pero le añadimos un poquito más como cosa de 0,70 y algo si contamos con la cámara así que allá que voy 45 euros cuesta esta y por cierto se ajusta muchísimo mejor que lo que se ajustaba la del iPhone 5S porque se quedaba pegada y luego era muy complicado sacarla esta es si antes sin la funda sobresalía un poquito el objetivo ahora con la funda queda un poquito por debajo pero no queda completamente hundido por dentro nuevo procesador A8 con co-procesador de movimiento M8 y capacidades de 16, 64 y 128 gigas desaparece de un plumazo la de 32 y es sustituida por la de 64 y la de 64 por la de 128 por lo menos con lo que respecta al precio el precio desde 699 euros añadele 100 euros a cada una de las categorías de almacenamiento siguientes y no os perdáis la correspondiente review esto ha sido el unboxing y espero que os haya gustado adiós clímpetes pero si no quieres que se te arañe para nada el iPhone pues siempre existen las funditas una fundita como esta o como cualquiera de otros fabricantes que ya sabéis que fabrican un montón de accesorios para Apple esta es una funda de piel es de color negro que pone negro no tiene ningún nombre más extraño que negro o sea no es un black space ni nada por el estilo y la voy a colocar tres acabados acabado space grey apagado no apagado no acabado tres acabados bueno